¡Tómate otra copa! ¡Salud! Dígaselo. Él nos ayudará. Vamos. ¡Adelante! ¡Qué hermosa eres! Doctor Nealdo. Doctor Hernaldo. Doctor. Perdón el atremimiento, pero es que se trata de la vida de mi hijo, que se está muriendo en su hospital. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Qué re diablo se está haciendo aquí? ¡Dígame! ¡Lárguese! No le hagas caso. A nosotros, ¿qué nos importa a su hijo? Mándalo al demonio. ¡Que se muera! Eso es lo que tú crees, engendro del mal. Lárgate y aléjate de él. ¡Fuera! ¿Alejarme? ¡Este doctor es mío! Además, en el estado en el que está, de nada le servirá. ¡Ese niño morirá! Además, aquí va, está en el hospital. Y contra él no podrás tampoco. ¡Venga conmigo, muñeca! Muñeca, ¿dónde está esta muñequita linda que estaba aquí? ¿Y usted? ¿Usted quién es, eh? ¡Oye, espere, espere! ¡Bájeme! ¡Bájeme! ¡Ese es un atentado! ¡Bájeme! ¡Es un abuso! ¡Auxilio, policía! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Viva!